Ver qué otras alternativas hacemos con ella, cuando ella comienza con eso, porque ya ve que antes de que nos mandaran esa ayuda, ella ha tenido esa infección y nosotros, para que esa infección no fuera creciendo demasiado a esa altura, tal vez hasta ya no tuviera bueno el hígado. Entonces nosotros siempre hemos buscado por ahí, tal vez no comprando la medicina de una vez en todo junto, pero se le iba comprando lo necesario. Sí, porque es que si no hay continuidad, como que echamos a perder lo que ha venido bonito anteriormente, ¿verdad? Sí, porque yo ahorita últimamente, yo le compré una cajita de pastillas a la Eva, que es lo que más nosotros sentimos de que le cae bien a ella para el hígado, le compré una cajita de eso, que nada más son, ¿qué? Tres tabletillas las que trae la cajita, y de eso es que todavía tiene como, yo creo que ya ni una tableta cabal tiene, ni una... Un blister. Un blister no tiene ya, ya lo comenzó, ya es el último ya. Doña Eva, ¿usted no ha intentado con productos naturales, como batidos y cápsulas para el hígado? Viera que hay unas bien buenas también para eso. Parece que últimamente nosotros, ahí está el frasco, el frasco que se le compró, 200 quetzales nos costó el frasco, y ahí está, empezó a tomar, ya esos ya son remedios naturales, que supuestamente es cabal para lo que es el hígado, y a ella no le cayó bien. No me cayó bien. No le cayó bien, porque hay que ser honestos, ahí está la medicina, yo me la estoy tomando. Bueno, entonces supongamos que si no le cae bien, o sea que el hígado es, ella lo tiene bien dañado. No, lo tiene bien, si el... Pero la solución, ¿cuál es? Esa es mi pregunta. ¿Tiene cura o no tiene cura? Tiene cura, dice el doctor, pero no tiene que fallar la medicina, para que le baje la infección. Sí, porque si esa es como una llaga, yo se me pregunto, si tiene cura, o hay que operarla, o solo le está dando mantenimiento a los tratamientos, pero no la cura, solo es un mantener nada más, pues eso es lo que yo no deseo. Fíjese, fíjese que yo hablé con el doctor, porque a mí me gusta hacer así como usted dice, pues me gusta hacer, me gusta que me expliquen, pues va para no estar uno... Yo le dije al doctor directamente, mire pues doctor, quiero que me dé una buena explicación usted, nosotros no sabemos, pero ni leerle, entonces yo en primer lugar, yo quiero que usted me diga, que me haga el favor de darme una bonita explicación en el sentido, doctor, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí con ella? ¿Solo es alivio? ¿O directamente se va a curar ella? ¿O necesita una cirugía o algo por el estilo? Quiero que usted me explique, porque nosotros en primer lugar no tenemos dinero para estar así en pastilla, en pastilla, en pastilla. Yo a veces me pongo a pensar que hasta la pastilla con el tiempo le va a caer mal, le dije yo, le va a dañar, le dije yo. Tal vez va a componer una y va a lastimar otra cosa en el estómago, le dije yo. Entonces me dijo, mira pues mi hijo me dijo, yo me dijo, no es la primera vez, así me respondió él, no es la primera vez, me dijo, que yo estoy viendo casos como estos, yo he operado, me dijo, y yo me doy cuenta. Si en los exámenes que se le hizo, me dijo, yo hubiera visto que ella no tiene curación con medicamento así, me dijo, yo te hubiera dicho, mira, no le vamos a poner esto, me dijo, porque sería pecado que yo los esté haciendo gastar, y dinero no hay, me dijo, yo le hubiera dicho, mira, la solución es que la vamos a operar y ajusten el dinero para una operación. Si hay, si sale más mejor así, me dijo, pero lo que tiene ella en el organismo es una infección crónica, una infección fuerte, me dijo. Pero si tiene cura, me pregunta. Si, entonces me dijo, entonces ahorita, lo que yo te digo es, compra esta medicina, porque tiene que ser de la medicina esta, si querés andar a comprarla ahorita y me la venís a mostrar, si es la que yo te estoy dando en la receta, me dijo, y si no es, pues yo te mando a devolverla otra vez y que te den la original, me dijo. Porque la medicina que yo te estoy dando es cabal para eso, y durante que comenzó a tomar eso, el estómago le bajó bastante, le bajó, pero como le digo, el resto de pastillas ya se terminó, yo solo me alcanzó, yo solo compré para una cajita nada más, en eso que cuando terminé aquí me atacó una gran gripe y me dio fiebre y todo eso, ya no, ya no me dio chance de comprar más y... Ok, bueno, entonces prácticamente si tiene cura, yo les pregunto eso porque yo no sé, ¿verdad? Y necesito saber porque lo que queremos es ver que ya se cura. Fíjese, fíjese, doña Eva, de que cuando don Neftalí estaba enfermo, él decía, ¿verdad? Así como dice usted, que era el hígado, que era el hígado, que se le ponía amarga a la boca, que le sentía muy, muchos cólicos, se le inflaba mucho, y decía don Neftalí que era el hígado. Entonces el doctor lo que hizo, como él decía que era el hígado, entonces le dijo al doctor, mire, pues le voy a hacer un examen directamente del hígado. Nos costó esos días, esos meses, ¿verdad? Que lo llevamos nosotros al doctor, nos costó 275, ese examen. Ajá. Y ahí le va a decir qué grado de enfermedad tiene el hígado, si está en... ¿A qué hora lo llevaron ustedes? Ahí en la clínica San Mateo. Ahí vámonos aquí. Sí. Que está el centro, está el frente del centro de salud. Ajá. Ahí es donde vamos nosotros. Pero ahí, como don Neftalí quería saber directamente si él estaba malo de ahí, y que si le salió que el hígado estaba bien, que no era, no era problema del hígado. ¿Qué resultó fue? Fue, era cáncer. Entonces. Sí, pues, es cierto. Que el doctor sí me dijo que tengo punto de cáncer, por eso es infección severa, que es punto de cáncer. Y si mejor se le hiciera... Ese examen. Ese examen es para ver si está un 70% bueno, un 60, un 50, no sé, como van a salir de la duda. De la duda, yo ya... Porque imagínense, pues, si estamos solo así, si no, ya se hizo algún examen del hígado ahorita en estos... Ahorita en estos días no se han hecho después de que se hizo. Ahorita no se han hecho después de que se hizo. Ahorita no se han hecho después de que se hizo. Sí, por eso, después de que antes de que nosotros la grabáramos. Ajá. ¿No? No. Sí, porque si no vamos a estar cayendo en lo mismo cloquecía. Ahorita no se hizo. Tal vez no es exactamente eso. Y se está desperdiciando dinero en eso. Y como los médicos van con... No es que uno hable de los médicos va, pero... Lastimosamente hay médicos que son conscientes y hay médicos que no. Y como le dije yo al doctorcito el otro día, que fui a Mari... Ajá. Doctor, ay, don Pablo, me dijo que me saludó, pues... Mire, doctor, ya le voy a ser sincero, le dije yo, me cuesta la respiración, mire que... Acá un ratito ya me siento que me ahogo... Es la ansiedad, me dijo. Doctor, pero... Como amigo le dije yo, sea sincero. ¿Eso tiene cura o no? Le dije yo. Con medicamento. Y... Te empezó a escribir. Te voy a dar esto para tranquilizar. Doctor, pero si tranquilizar significa que no me voy a curar, le dije yo. Sí, pero probemos a ver cómo te va. Pero... No, mejor, lo más correcto es que vos evites esto y esto, pero eso es la ansiedad. Creo que... Es como mental. Ah, vale. Ahí estamos. Entonces... Me tomé las pastillas, ya me estaba... El olor de las pastillas ya las tenía en la boca, mire. Ya me tomaba, ya no me pasaba. Y yo igual... Hasta que... Pues decidí tomar otra... Otra decisión, ya no medicamentos, sino que está en uno mismo. Y yo me curé. Entonces... Yo pienso que esto mismo hay que ir en del doctor y decirle, doctor, mejor hágale un examen del hígado para ver en qué condiciones está doña Eva. Para que tal vez no solo sea el tanteo. Sí, pues. Pienso yo, pues mejor es hacer el examen. Para que tengamos un dato exacto. Un dato exacto es cierto, Pablo, sí. Así que vamos a dejar ahí, si no, nos va a acabar el tiempo. Ya no vamos a hacer lo que viene. Bueno... Sí. Pero si ella sigue, dice ahorita que está mal y que no... Entonces, prácticamente ya se perdió. Es que somos unos cólicos que se han... Bueno, mire pues. Los cólicos. Prácticamente, ya echamos a perder más de tres mil quetzales de ayudas que le han mandado. Y no hay resultado. No hay resultado. No hay resultado. Entonces, no queremos seguir tirando el dinero. A lo mismo. Y no vemos nada claro. No vemos el resultado. Entonces, vamos a quedar así. Si alguien quisiera echarle la mano ahí, pues, ya como dijo, nosotros vamos a tomar el caso en serio nosotros. De llevarla. Que nos explique el médico. Y mire, Pablo, a este punto. O Mario, hagan esto. Y esto es así. Pues, ya nosotros vamos a quedar más seguros y les vamos a compartir esa información a las personas. Pues, a mí me gustaría, así le decía yo a ella, me gustaría que usted llevara eso. Bueno. Queremos, antes de terminar acá. Mira, no era el tema, pero es muy importante la salud de doña Eva también. Y yo a veces me preocupo cuando miro que Mari me dice, fíjate que me duele aquí. Ah, sí, esos dolores tremendos. Y yo le digo, bueno, ¿cómo seguiste? Ya se me quitó. Ay, gracias a Dios. Le digo, si no, tomate una buscapina. Le digo, de repente es aire. Pero uno se preocupa, ¿verdad? Porque, como dijo alguien en un comentario, si no fuera por las mujeres, no existiéramos nosotros, ¿verdad? No, ya es cierto. Así es. Así es. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ayer fue. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer 15 de junio. Vaya, ¿cómo son? Vamos. Si. Ni bulla me hicieron, ve. No tuvimos pistos para nada hoy. Deseaba tener pistos para nada. Deseaba tener pistos para nada. No, a ver si de veras, no tú. O sea, ¿qué comieron ayer en su cumpleaños? Este. La verdad. Ya ni se acuerda cuántas gallinas mató, ah. No, frijolitos. Y no dice que el frijol le hace daño. Ah. Sí, frijolitos son los que se cocieron. Primera falta. No, es que lo que me dijeron, que puedo comer el caldo de frijol saliendo del fuego. Ya recalentado, ya no puedo comer. Ajá. Solo caldito de frijol fresco. Yo hubiera aceptado venir a comer frijol con queso y yo hubiera comprado un queso fresco. Ajá. Adiós. Voy aอ